Tengo frío, tengo mucho frío en esta casita hace un friazo que por eso ya no estoy aquí durante el invierno pero aquí estoy para complacer a todos ustedes entonces vamos a empezar este videito Hola familia Spanglish, ¿cómo están? y bienvenidos a otro video aquí en nuestro canal yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios, así como vamos, que todos gracias a Dios entonces los invito a que se suscriban si todavía no se han suscribido a nuestro canal el día de hoy les traigo el video de las preguntas y respuestas y les voy a decir, los voy a decir en este video yo no he visto las preguntas, voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de hacer primera vez viendo las preguntas y contestándolas con toda mi sinceridad, como siempre he hecho con mis videos de preguntas y respuestas se las voy a contestar lo mejor que yo pueda les digo que nunca pensé que iba a recibir tantas, tantas, tantas preguntas entonces, tengo mi Dutch aquí porque tengo un poquito de miedo en contestar estas preguntas pero déjenme les arreglo aquí para que esto se vea un poquito más presentable bueno, vamos a meternos en mi YouTube y me voy a ir a donde están todas mis preguntas tenemos 330 preguntas familia Spanglish ustedes se las rifan entonces lo que voy a hacer es irme hasta abajito al principio de todas las preguntas para empezar de las de abajo porque fueron los primeros que me comentaron vamos a bajarnos hasta la número uno pienso que voy a hacer esto en dos partes porque sería muy largo el video si lo hago en un video entonces, la primer pregunta que tengo aquí fue hace cuatro días y es de una persona que se llama Flor González hola, saludo Flor y la pregunta que ella me puso pues dice ¿cuánto pesas? y si extrañas a la barba mi peso no lo voy a decir porque eso es algo muy personal y eso es algo mío algo que es como a nadie le tengo que decir cuánto peso entonces no te voy a decir cuánto peso tú ahí calcula y a la barba lo extraño todos los días como no lo voy a extrañar a mi compañero de 15 años al papá de mis hijos el amor de mi vida como no lo voy a extrañar lo extraño todos los días pienso en él todos los días y todos los días lo extraño pero lo del peso eso sí no te lo voy a contestar porque esa es algo una pregunta muy personal y no siento que se la tengo que contestar a nadie y nadie tiene que saber mi peso solo yo entonces la segunda pregunta es de María George y dice se ve que eres buena persona y amas a tus hijos y te felicito grandemente por que las lastimas que tengas ese brazo completo en tatuajes dice que eres cristiana y piensas que te tatúas en el tiempo que no conocías a Cristo mira esto es ay Dios mío como pongo esta esta preguntita miren nadie en este mundo nadie en este mundo puede juzgar a una persona en como la persona se ve porque nadie sabe la relación que esa persona tiene con Dios la relación de Dios y entre esa persona es solo algo que ellos saben y los cristianos son unas personas muy 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 que les gusta criticar miren nosotros cristianos porque yo me considero cristiana aunque tenga todos mis tatuajes aunque tenga todos mis piercings yo soy cristiana soy creyente de Dios y vivo en los pasos de Dios no importa como yo me vea todos tenemos nuestras opiniones pero algo que los cristianos hacen es siempre estar jugando a las personas por las maneras que se ven no piensan en mejor atraer a la persona en como decir mire voy a ver si esta persona se ve en los caminos de Dios no importa como se ve todavía es un hijo una hija de Dios pero no sé por qué la gente cristiana es muy criticona la verdad no somos nadie para criticarnos somos Dios por eso está Dios para criticarnos por eso está Dios para juzgarnos porque nadie en este mundo tiene el derecho de juzgar entonces si yo tengo mi brazo tatuado me hace menos cristiana que tú no verdad porque yo no sé como tú tienes tu relación con Dios solo tú y Dios saben esa relación porque yo tengo mis tatuajes no significa que Dios me va a dejar de querer por eso Dios perdona y el amor de Dios por eso es precioso porque solo Dios Dios nos ama y nos no sé por qué siempre me están jugando por mis tatuajes mis tatuajes son mis tatuajes no le estoy haciendo daño a nadie y yo solo tengo que dar respuestas a Dios y a nadie más y no me deja ser no me hace ser menos cristiana que otras personas que hacen otras cosas peores en este mundo entonces ahí está mi respuesta para esa preguntita tercera preguntita que me preguntaron es una muchacha que se llama America Alondra Suárez Rodríguez y me dice dejas a tu hija mayor tener novio y si si que le des de y si si que le das de consejo de vida mi hija a este momento todavía como que no ha entrado a esa etapa de la vida a donde quiere tener novio yo creo que porque todo esto que está pasando que estamos en cuarentena estamos encerrados en casa y ella está haciendo escuela en casa como que todavía no ha vivido eso y cuando estaba en el grado 8 ella también no no me decía nada de boys si dice que oh este boy está cute este boy está allá pero el consejo que yo le digo a ella es que piense bien cuando vaya a hacer las cosas porque a veces los boys te quieren yo le digo los boys quieren prueba y si tú te embarazas ahí está tu vida yo no te voy a estar cuidando hijos porque tú decidiste acostarte con alguien entonces piensa bien y le digo yo tú vas a tener tu tiempo para tener tus hijos disfruta tu vida disfruta tu juventud y todo va a ser a su tiempo y yo le hablo a ella con verdad no me detengo no digo no esto no le tengo que decir yo le digo todo a ella porque mejor que salga de mi boca que le salga de otra persona y que otra persona le esté diciendo las cosas mejor le digo yo pero a este momento no me ha dicho nada de novios pero ya estoy preparando el rifle para que cuando me venga a presentar un noviecito aquí en mi casa ya tengo mi rifle preparado entonces la la siguiente pregunta dice tomas cerveza tomas cerveza vino o tequila esta pregunta es por Paola Mancera nunca he bebido en mi vida nunca he tomado cerveza nunca he tomado vino nunca he tomado wine nunca me he emborrachado nunca he hecho drogas en mi vida entonces no y no voy a empezar a la edad que tengo no pienso empezar en eso en ese vicio vi como mi esposo se perdió en ese vicio vi como él sufría con ese vicio y es algo que yo no quiero y nunca nunca ha sido algo importante en mi vida probar la cerveza probar el vino probar las drogas probar todo eso no nunca me ha llamado la atención y si yo me juntaba con personas que usaban drogas tomaban y todo eso y nunca nunca ha sido algo para mi entonces no nunca he tomado nunca he bebido nada de eso siguiente pregunta es de Ingrid Arrevia y me dice donde trabajaba la barba no le pasan una mensualidad a tus hijos la barba trabajaba para la compañía de Amazon trabajó allí por seis años él empezó de abajo de un trabajador trabajador normal y subió a manager era él terminó siendo manager en Amazon y la mensualidad de mis hijos si me pasan una mensualidad todos los meses por ellos pero mucha gente piensa que porque tengo cinco hijos es una mensualidad súper grande no es súper grande sólo me alcanza como para pagar mi renta y para comprar comida porque mi renta es es media alta mi renta y poco a poco va subiendo mi renta va subiendo hasta el punto que ya no sé si voy a poder pagar mi renta de mi casa entonces si me pasan mensualidad por mis hijos pero sólo porque tengo cinco hijos no significa que me van me están dando una mensualidad súper grande por ellos entonces ahí está tu respuesta siguiente respuesta es por Victoria Gil Ferra y dice perdón amiga si te molesta mi pregunta es sólo que me quedó la duda sobre un posible suicidio de accidente que sufrió tu esposo fue tu relato lo que me hizo pensar en que algo extraño tenía en su mente unas horas antes de ese choque por su comportamiento el que tú describes y sobre todo porque era muy joven para guiar así de repente en dirección contraria en una en una autovía autovía que conocía de sobra no sé si tenía algún problema de depresión pero eso da que pensar y que fuera arrepender que fuera aprender a disparar disculpa mi atrevimiento por pregunta tú eres una mujer muy valiente y completa buena mamá y habrá sido muy buena esposa mi esposo chocó porque estaba borracho por eso por eso se fue contra la camino contrario porque él estaba muy muy borracho nunca nunca en mi vida o nunca en los 15 años que yo estuve con él nunca me dijo que se iba a matar que iba a cometer suicidio acólico si era cuando tomaba cambiaba sí y por eso él tuvo su accidente porque estaba ebrio siguiente pregunta es por María B hola hermosa mi pregunta es cómo piensas que sería tu vida si todavía estuvieras con tu esposo y la otra pregunta es te paga ya YouTube mi vida sería totalmente diferente yo pienso que todavía estuviera viviendo en Fresno todavía estuviera en la misma casa todavía estuviera mamá ama de casa todavía estuviera mi esposo estaríamos contentos creando a Matías a mis hijas yo pienso que mi vida sería en Fresno si todavía estuviera vivo la barba y YouTube todavía no me ha pagado muchos me preguntan que si me han pagado todavía todavía no me han pagado YouTube el último pago que yo recibí de YouTube fue en Diciembre y me pagaron 100 dólares porque tenía casi un año acumulando 100 dólares y me los pagaron en Diciembre entonces todavía no me ha pagado YouTube pero ojalá pronto me pague y vamos a ver cuánto me paga YouTube siguiente pregunta es por Paola Lanes dice hola cariño saludo desde España España Dios te bendiga y te guarde siempre cuídate mucho mujer guapa cuando por qué todos quieren saber cuánto peso cuánto pesas y cuánto mides cómo sea cómo haces para estar siempre con esa sonrisa hermosa en tu carita a pesar de tantas adversidades mi peso no te voy a decir y mi qué cuánto mido yo mido 5 5 espérenme ok tuve que tomar un break porque Matías entró a la casita pero yo mido 5 3 o 5 4 por ahí y para tener mi sonrisa es todo Dios tengo mis días como como reciénmente tuve una caída pero todo es gracias a Dios que él me da las fuerzas para seguir para levantarme en la mañana para ser una mamá buena y también mis hijos mis hijos no saben cuántas fuerzas me dan ellos todos los días porque si yo estoy de caída ellos van a estar decaídos entonces si yo estoy contentas ellas también van a estar contentas entonces ellos me dan la fuerza para siempre tener una sonrisa y también trato de no estresarme tanto con cosas de la vida porque siempre va a haber problemas y porque sufrir y estar estresada por algo que se va a resolver en su tiempo se va a resolver entonces yo trato de no ser estar tan estresada de las cosas de la vida como les digo lo tomo un día a la vez y así así pienso yo que estoy siempre sonriendo siguiente pregunta este E. García rentaría Leslie Vanessa y ok dice filtrarías tu número para hablar con nosotros saludos y te mando un abrazo no pienso que daría mi número teléfono yo pienso que a las personas que yo le daría mi número de teléfono sería con personas que ya tengo confiesas con ellos porque en este mundo hay mucha gente buena y mucha gente mala hay gente que quiere hacer cosas por bien con amor y hay gente que solo te quiere molestar decirte cosas feas criticarte y todo eso entonces no pienso que daría mi número así así tuviera que tener confianza contigo con cualquier persona antes de darles mi teléfono y todo eso entonces sí siguiente pregunta es de Lupita D. E. O. ¿De dónde eres originaria? ¿De dónde eres originaria? Yo soy nacida en la ciudad de San Francisco California pero mi madre es nicaragüense y mi papá es cubano nacida yo aquí en los Estados Unidos yo soy latina de padres cubanos y nicaragüense Siguiente siguiente pregunta es de Pedro Mac Zul y dice hola me gustaría ver sus videos oh ok siguiente pregunta es de Lizzie y dice ¿De qué nacionalidad eres? Yo soy latina padre cubano mamá nicaragüense nacida en San Francisco California entonces soy de San Pancho como decimos aquí en California así decimos ok siguiente pregunta es de DN dice hola hermosa ¿Qué signo zodical eres? Saludo desde Longmont Colorado yo soy cáncer nací en el mes de julio y mi signo es cáncer entonces siguiente pregunta es de Xiomara Aponte Gutiérrez ¿De qué trabajas? Yo trabajo en Amazon trabajo para la compañía de Amazon en la warehouse donde llegan los paquetes y los hacemos los mandamos a las ciudades que tienen que ir ahí trabajo yo y también trabajo en mi negocio que estoy tratando de promocionarlo vender hacer más compras que hagan más ventas quiero hacer más ventas y todo eso entonces trabajo en Amazon y trabajo en mi tienda y trabajo en mi casa como mamá entonces como que tengo tres trabajos oh y YouTube porque si no les pongo video no gano nada entonces es un trabajo esto de YouTube siguiente pregunta es de Naomi rojas hola como estás muy bien gracias a Dios estoy bien estoy teniendo un un lunes muy muy bueno muy productivo muy bien siguiente pregunta es de Valeria Rojas que te parece el nuevo presidente de los Estados Unidos participas en las políticas yo estoy super contenta que ganó y que tenemos un nuevo presidente en este estado en estos estados muy 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 bien que ganó Joe Biden necesitamos un cambio algo nuevo algo más positivo se me había apagado la cámara pero si estoy super 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 emocionada por este nuevo presidente yo estoy muy contenta que ganó Joe Biden ya se tenía que salir esa negatividad de presidente entonces si estoy muy contenta no practico tanto de las políticas pero si me gusta ver mi hija Tatiana está muy muy metida en las políticas le encanta la política entonces por ella aprende un poco ella me dice las cosas pero si estamos super contentas que ganó Joe Biden siguiente pregunta es de Isaac Meraz Meraz I don't know hi hi como estas pues te quieres quiero decir que te mando muchas bendiciones muchas gracias bendiciones a ti tú y a tu familia quería saber cómo te va con cómo te has sentido y si ocupas algo I'm here for you if you need something to talk to I'm here oh my god thank you muchas gracias por su apoyo muchos de ustedes me mandan mensajes muchos de ustedes me mandan mensajes diciéndome que ahí están para mí para platicar si ocupo alguien para practicar porque si yo vivo una vida muy sola muy sola no tengo con quien platicar a veces me platico yo sola y muchos de ustedes me mandan mensajes diciéndome que si ocupo alguien para platicar que allí están entonces muchas gracias y ahorita estoy bien estoy muy overwhelmed con todo el apoyo y el amor que me están dando todos ustedes entonces estoy bien entonces siguiente pregunta es de Lady López Flores y dice de dónde son tus papás mamá nicaragüense y mi papá es de Cuba Mauro Guzmán dice con Dios con Dios es perfecto que no estás enojada y mucho menos le reclames nada amén sin embargo has mencionado que el accidente se produjo porque tu esposo iba en estadio inconveniente mi pregunta es al pasar los meses y los días y tener que dejar a tus hijas y matías encargados tanto día como de noche él no él no tener tiempo para preparar la alimentación que requieren en tener que trabajar de noche para sobre solventar gastos y no recurrir tanto a tus hijos te sientes enojada con la barba por dejarlo solo por su imprudencia yo no dejo mis hijos solo todo el día yo mis hijos estoy con ellos todo el día hasta las 7 de la noche es cuando me voy a trabajar entonces yo estoy con ellos todo el día por eso escogí trabajar de noche porque para estar con ellos durante el día entonces yo entro a trabajar a las 7 45 de la noche y vengo saliendo como la una de la mañana entonces yo estoy aquí durante el día con ellos lo de estar enojado con la barba yo no estoy enojado con la barba porque era su tiempo de irse en esa manera quería Dios que se que se fuera de este mundo y porque voy a estar enojado con él porque se murió todos tenemos nuestro tiempo y manera en cómo vamos a partir de este mundo y esa era la manera que él tenía que partir de este mundo entonces no estoy enojada con él y nunca reclamo por qué me dejó ok entonces no estoy enojada con la barba porque partió de este mundo y se fue con Dios entonces no estaría enojada con él siguiente pregunta es de Iga y dice can we have your Etsy link please está en mis videos en la cajita de descripción ahí está mi link para mi Etsy shop en la cajita de descripción ahí está mi Etsy shop siguiente pregunta es de José Rojas díceme conecta muchos tus videos que bueno que te gustan mis videos que bueno que no los encuentras aburridos muchas gracias por el apoyo te mando un gran abrazo y un besote por el apoyo y porque te están gustando mis videos siguiente pregunta pregunta siguiente pregunta es de Donald Castañón hola hermosas saludos hi Donald saludos siguiente pregunta es de Rosita Blogs dice como se organiza en su casa con los niños no ha de ser fácil yo me organizo me gusta escribir todo me gusta tener como un schedule como tengo alarmas para levantar a las niñas para para todo todo me trato de organizarme y así como que ya es una rutina es como ahorita no tanto la practicamos porque como estamos en casa pues no se practica rutina porque pues como todos estamos aquí me gusta escribir todo en papel tenerlo todo todo organizado así segunda pregunta es de Sandra Mora y dice a mi solo me gustará ver sus fotos a mi solo me gustará ver sus fotos de la boda esas fotos de las bodas las tengo muy 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 guardadas porque esa es otra historia que tuviera que hacer un video contándole la experiencia de mi boda pero si compartí una en mi instagram si compartí una en mi instagram cuando hice un como un tag que estaba pasando compartí una foto de mi boda en mi instagram pero esa es otra historia siguiente pregunta es de Fernando Coeto que guapa dios te bendiga oh my god are you ok pero muchas gracias muchas gracias y muchas bendiciones siguiente pregunta es de Gabriela Padilla Solís y dice hola que bonita te ves saludo desde puebla wow muchas gracias no siempre me veo así pero muchas gracias y wow hasta puebla wow siguiente pregunta es de Melanie Francesca como superaste la muerte de la barba yo todavía no la superado la llevo un día a la vez un día por día vivo un día por día y eso va a tomar mucho tiempo y eso yo creo que nunca se va a superar voy a aprender a vivir sin él pero superar su muerte y estar bien es como que eso no pienso que lo voy a superar oh my god pero sí no pienso que va a pasar siguiente pregunta es de Nelcy Oruega oh my god de Nelcy Oruela dice como fue tu niñez mi niñez fue muy bien muy disfrutada muy hicimos muchas cosas en familia siempre siempre he crecido en familia estar en familia pero sí fue una niñez muy estricta mis padres eran super estrictos conmigo pero tuve una niñez muy bella muy fantástica super no me arrepiento de nada de mi niñez tuve todo lo que yo quería como decimos aquí en los Estados Unidos I was spoiled pero sí tuve una niñez muy bien siguiente pregunta es de Roxanne Vaca Cruz tienes el apellido de mi pastor de la iglesia Vaca dice hola mujer guerrera luchadora sobre todo hija de Dios me no te tengo palabras se me hace un nudo cuando te escucho hablar de ti de tu esposo me pongo a pensar que habría yo en tu lugar no sé tengo cinco hijos vivos vivo en Santa Cruz Santa Cruz Bolivia yo recién comencé a seguirte yo igual soy cristiana desde niña cantaba en mi iglesia solo animarte que sigas siendo como eres bella por dentro y por fuera así esforzada y sobre todo con la fe puesta en Dios y por amor a tu familia sé que saldrás adelante con la ayuda de nuestro Dios abrazos fraternal mi amiga y hermana de Cristo oh my god esa me gustó mucho muchas gracias Roxana por tus bellas palabras muchas muchas gracias no sabe cuánto cuánto estos comentarios así me ayudan a mí ustedes no saben cuánto ustedes me ayudan por sus bellas palabras yo sé que tengo personas que solo quieren atacarme y criticarme y todo eso pero estos son los comentarios que me hacen seguir a mí en esto de YouTube porque YouTube es un mundo muy muy difícil estar porque la gente piensa que solo porque estamos en YouTube no somos humanos no tenemos sentimientos no tenemos una vida real no tenemos sufrimientos no tenemos no piensan que palabras no hieren y piensan que tenemos que recibir todo lo malo que nos dicen todas las críticas y como quedarnos callados pero comentarios así me dan a mí las fuerzas para seguir estos comentarios son los comentarios que a mí me hacen seguir en esto de YouTube vamos vamos a contestar tres preguntas más en esta parte una porque ya llevo como más de 20 preguntas entonces tres más y después va a seguir la segunda parte de este video entonces la siguiente pregunta es de Ivania Lar 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 Espada y dice Dios te bendiga mujer guerrera muchas gracias Ivania también que Dios te bendiga a ti tú también eres una guerrera tú también eres bella y yo sé que tú también eres luchadora y muchas gracias por tu documentario siguiente pregunta es por Fabiola Loyala y dice se puede ser feliz sin una pareja yo pienso que sí yo yo siento que yo soy feliz con mis hijos yo sé que un día algún día mis hijos me van a dejar van a hacer su vida propia y después voy a tener que aprender a ser feliz ya en esa etapa de mi vida pero yo sí pienso que uno puede ser feliz sin una pareja la verdad pienso que sí no sé pero yo yo sé que hay muchas mujeres que tienen que tener una pareja para como para sentirse bien y sentirse que tienen un propósito en la vida pero también hay mujeres que aprenden a amarse como estar solas y vivir felices ya amé estando sola entonces yo pienso que sí yo pienso que sí para la siguiente pregunta y la última pregunta para esta parte es de José Rojas otra pregunta José Rojas porque ya me preguntó te vemos desde Arruba What Arruba What Did you hear that Yeah Yeah Muchas gracias José muchas gracias por tu apoyo Ok Familia Spanish aquí va a terminar la primer parte de estas preguntas y respuestas ojalá pude contestar las respuestas bien ojalá no ofendía a nadie pero esta es mi opinión honesta y esta es como yo quiero contestar estas preguntas y es como yo siento contestarlas ojalá que no ofendía a nadie nadie se me enoja nadie me voy a decir otras cosas malas pero sí aquí se va a terminar la parte una quédense pendiente para la parte dos ojalá salga a lo mejor sale su pregunta en la segunda parte pero todos ustedes que me están dejando comentarios muchas 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 gracias y que Diosito me los guarde me los cuide a donde quiera y nos miramos aquí en el próximo video muchas bendiciones y adiós